Bueno muchachos, no únicamente en la gramilla del Estadio Departamental de Libertad están en malas condiciones. Ustedes se pueden dar cuenta también del techo, miren. Hay agua represada en el techo, hay goteras. Las personas que vienen acá al estadio pueden darse cuenta que hay goteras. No únicamente aquí, también del otro costado. Ahí también hay goteras. Y no crean, esto con el tiempo puede ser muy, pero muy peligroso. Ojalá haya una alma caritativa que quiera invertir dinerito acá. Pues en este caso, ya saben a quién le corresponde. Pero sí se necesita un mantenimiento del escenario. No únicamente la gramilla, volvemos y repetimos que está en pésimas condiciones. Muy malas condiciones, sino también las goteras, miren. Presten atención a esta situación.